Si les digo esto es una pesca inventada, me agarré un mouse de la marca... de la marca... Verbatim. Un mouse que sí funciona, me lo agarré. Tiene ahí un sensor. También me agarré un... Acá tengo AirPods. De los iPods, los nuevos de Apple. Un teclado roto. Que sigue andando, lo trata de desarmar, por eso algunos botones. Esto es una DVD. De la marca... Stromberg. Carl Lanz. Carl Sanch. Acá tiene el lector de CD. No funciona esta máquina, no puedes correr. Puedes corretear. Acá tiene el... Donde gira el disco. Acá tiene los... Parlantes. Acá tiene una basecita. botón de O. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Menú. Aquí. Este... Estudio... Estudio... Quiquis. Dour... Dource. Dource. TFT. Setup. Pausa, pausa Play Cambiar, cambiar El logo de De Acá dice la marca El logo titulo de la marca Si damos la vuelta Para abajo, acá tiene base Bases Un parlantecito No un parlantecito, sino las Las esquinitas Donde es una ventila Creo que es parlante o ventila No, no sé Es ventila, es ventila Bueno, acá tenemos el puerto USB El puerto A-B A-B A-Audio A-A-O-O-T Y ahí está El doradito este de acá Este es el phone El teléfono Cargador de 12 voltios A-O-O-T Este es el botón de acá Es el que lo cambia Ahí está El off El dice off El dice los 12 voltios USB A-A-O-T Y el iPhone Bien Espérame un minuto Cha-cha-cha Ah, mira Ahí se convierte en tablet La máquina Guau, me gusta Guau, me gusta Appá Guau, me gusta Aquilo El del